He empezado a grabar un poco antes porque desde aquí se tiene una perspectiva. Pena que esta cámara es un poco antigua para lo que es porque se ve perfectamente la montaña, la otra montaña... Segovia no sé qué altitud tiene pero está muy arriba y estas florecitas amarillas que son tan lindas y que parece que hay una especie de mar en calma pero que de vez en cuando se corre el viento. Y bueno, el pueblo está ahí, ahí ven las casas y creo que he hecho este paseo desde aquí pero no me apetecía grabar desde... donde siempre y más que nada me apetecía grabar desde aquí. Cómo está la vida, cómo está la vida. Entonces, vamos a ver qué sale. Sube, dale cañita, dale cañita, pinta, pinta, gorgorita, mira, me la salto, me la sé de memorieta, esta historieta. He cruzado tantas veces este campo que ya me creé del mundo un santo. Venía por la vida cantando y digo salgo por el campo a quien escuche que no mire. Intento no molestar pero algo tengo que hacer con esta algarabía. Si me ingresasen no me dejarían cantar, me encerrarían, me coserían la boca con estambres de rosas. Quisiera decirte, niña diosa, si me viveses por la calle a recitar. Acércate a mí, te dedicaré una poesía toda la noche y el día me siento también el viento que suena. Tantos recuerdos, una luna llena cada mes, no será porque no te pensé. Me gusta vivir aquí, os silencio un poco el buffer para que escuchéis a los pajaritos. Me siento tan bien vivir que, fíjate, me he quedado tan lleno que no me apetece repetir. Voy tan tranquilo por aquí. He salido, me parece, a la hora del colegio. Están todos estudiando, yo por aquí caminando a través del puente. Jóvenes salvajes lo han semidestruido, han roto algunos de sus tablones con sentido. Me dijo un amigo que trabajó en la construcción de este puente. Unos se tiran tres meses para hacerlo, otros vienen, les dan dos patas. Lo tiran tú a tomar por culo, que bien está la nieve si tira un árbol. Pero no tienes por qué darle una pata al puente. Mira, chavales, que te miro diferente, me gusta tanto vivir. Me gusta tanto estar aquí. Ajá. Era tan bonita esta historia en la cual yo era el protagonista del mundo. Un arista, el mejor artista, era poli, patético, ambivalente. Que sí, hombre, que sí. Usted quién es? Ya lo sé, me vienes a echar la chapa. No te he entendido nada, pero sonaba regañina. Carne de gallina. Se me pone bonito paisaje. Mira, no necesito un traje, camisa de franela. Por seis euros, las que quieras. Tienes de todos los colos de azucarillos malvas pa' este día que me salvas. Estaba en la tertulia de petanquero y quería salir de ese agujero. Tanto tiempo encerrado, encerrado en casa. Con el chat y el hangout. Con el chat y el hangout. En Segovia no me agobias. Hace más de un año que plantamos aquí el pino. El pino supino. Cantos recitales de estroboscópico. Raúl te mira con su ojo telescópico. Sabe más de las historias que estos son días en la gloria. Cuentan por cientos las veces que vencí a un millar de ellas. Las que se consolidó como el mejor sintiente. El ser más valiente. Y ahora lo quería compartir. Que todos os sintieseis como si estuvieseis. Ya que os quería regalar la probabilidad. Hasta las mariposas se saltan cuando me ven pasar. Solo las vacas mansas me dejan en paz. He venido a gobernar. En esta tierra dual. En la que todo puede pasar. Pinto, pinto, gorgorito. Aquí me quedo solito. Había resuelto tantas veces el puzzle de la realidad. Que se creía el protagonista. Y ella. Primera parada, Raúl. Hasta aquí llegan tus hadas. Consolídate en la hegemonía. Quiere la ella toda la noche y el día. ¿Cuánto sabes, mamón? ¿De dónde has salido campeón? Cuentan por cientos las veces que te dije. Niña mía, estás presente. Te quiero relatar el inconecto. Me gusta tanto. Me gusta tanto este verso. Me siento tan bien aquí. No me lo diga otra vez. Como ortigas que piso descalzo en el campo en el que me revuelco. Mora y zarzamora de la algarabía toda la noche y el día. Me duele ser yo. Pero me prefiero a mí a cualquiera de vosotros, villanos. Malditos villanos. Que viene la cuesta que cuesta. Malditos villanos. Me la vais a tocar con la mano. Mira el reflujo del flujo. Temperamentos disasociados. Ese eres algo perturbado. No, coño. Solo voy cantando por el campo. ¿A quién hago daño? Mi sonido se expande. Se difiere la realidad o que yo ande. El camino está labrado por la lluvia. Ha acontecido en las tormentas del invierno pasado. Sabía bien lo que hacía Raúl. Sube la cuesta. Sigue la fiesta. Descorta esas botellas que tienes ahí guardadas. Ponte a descubrir el jamón. Venga, metele mano al colocón. Puente grande, ando, no ande. A ceco de mi algarabía. Te quiero a ti toda mía. Regalarte con ilusión y pasión de que se podía hacer. Un mundo mejor. Lleno de igualdad. Para todos. Está bien, está mal. Camino de repente como si fuera un ser diferente. Había resuelto tantas veces el puzzle de la creación. Que ya se sabía. En cada segundo como si fuese el viván. La mismísima semilla. Todo empieza y todo acaba en él. No te metas con su pasado. Él sabe bien lo que es. Todo lo hice y lo deshizo. Y este campo bonito. Que me regala la probabilidad. Bien está, bien está Raúl. Pues ponte un poquito a bajar la voz. Que viene un señor por ahí. No te metas con nadie. Silenciate un poco, muteate. Haz como que estás cantando solo. Como el Bartolo. Todo está bien, todo está mal. Mira al chaval. No te metas conmigo. Siempre que subo a la cuesta me salen los gargajos. Con el esparpajo. Qué bien se me da vivir. Cuánto tiempo estuve esperando para estar junto a ti. Tremendo así loco hace esa algarabía. Poesía en cada mesa salga, señor. Toda la noche y el día. Él sabía lo que hacía. El señor iba con los cascos y no se enteró de nada. Pero si le dais al Red Wind y le veis venir. Era un poco de asustar. Como que me va a decir algo. Mira yo mismo del mundo. Un seímo. Provocado con la fuerza neuronal. Del sonido que tapa esta luz. Esta luz que me alumbra. En mi palpitar. Qué bonito se me ha quedado pinta el cielo esta vez. Porque yo lo hago todo. El primer nanosegundo. Ahí también estaba yo. Y tú, y tú, y tú. En el principio de la creación. Éramos todos la misma cosa. Un manojo de rosas. Bellas y sensatas. Poder y nanato. Que me duele. Que me duele vivir sin ti. Bueno. Hubiese estado bien. Hubiese estado bien con valor y tesón. Haber llegado hasta aquí darnos la vuelta con ninguna ambición. Temeridad de los acontecimientos. El lugar en el que no miento. Te digo que no es por tu sufrimiento. Que es por el mío. Que no estoy nada contento. Ese chico sabía bien lo que hacía. En que el lío se metía. Toda la noche y el día. El garabía. Muerte disoluta para una mente absoluta. Cuántas cosas había recitado ya. Algo le quedaba. Por eso él dijo voy a salir otra vez hoy que jueves Otro jueves de otra semanita Jueves Júpiter Temperamento No hay sol, hay viento Simplemente estoy feliz por estar aquí Si has visto el resto del vídeo sabrás por qué El ejercicio rejuvenece Tu mente se crece El aire revitaliza Contacto con la naturaleza Un puente, una espereza, me da igual Hoy niña nueva te quiero tocar las tetas Quiero llevarte a la cama Y hacerte todas las jugas, 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 retas Ay que bien me queda esta vida Con su sallo y su desallo y su todo lo que pasa Si la gente de YouTube, Nemesis, la cuchipandi Criaturitas del bosque y la pradera Por aquí su veo No me llega la contención Petanquero 10, el campeón Venía a recitar simplemente por gusto Como por gusto está el arbusto en el monte a gusto Venía a recitar porque me daba la gana Porque así de mi mente brotaba De manera incesante Cascada y borbotón de pensamiento parlante Él sabía lo que hacía Él con nadie se metía Pero al mismo tiempo todas las fichas movía Punto de inflexión en el tablero Cuando tocas una araña en una tela o una telita Y se mueve toda la telaraña ¿Sabía lo que hacía? ¿A cuánta gente había tocado? Con su verse y su canto Su canto alocado ¿En qué lío se metía? ¿Cuánta gente le pudo ver? Quería cambiar y ponerlo todo del revés Campo limpio donde los haya sépticos Bueno O macho, no paro Tío, gracias por los que habéis llegado hasta aquí Y veis mis vídeos Y tenéis esa paciencia Porque Hombre, yo lo veo luego Pero en fin No No voy a opinar sobre mi propia arte Mira qué bonito, macho Hola Gracias, me quedo aquí, respetando el silencio, que viento más que silencio, una para despedirlo. Vamos con el flow, Raúl, siéntate en el salón de enfrente de la televisión, sintoniza con tu flow y con la siguiente canción. Te voy a poner la guinda del pastel, el total colofón. Viene un charquito, verás cómo la lías toda la noche y el día. Mira qué verdor, cómo te mira con pasión, el aura de las plantas te deja disonantemente. Bueno, no quiero que se corten chicos, estoy muy bien con el flow, con el paseo, pero estos vídeos de esta camarucha solo graban 25 minutos y por él le tiene que rondar. Yo creo que hemos pasado ya los 20. Voy para casa, no es de WhatsApp, ahora descargo el vídeo, me pongo a mirar otra vez, petanjero, nemesis, a bien habrá. Esta vida que nos ha tocado transitar en la cual no tenemos nada que hacer y al mismo tiempo estamos expuestos ante toda la realidad, pero no tenemos ningún tipo de alcance ante el percance. Podríamos algo ajustar ahí, ajustes en lo torpe, a balcones, en los balcones. Si no hubieras sabido, Raúl, de tu tempestad, que sabías todas esas cosas bonitas, recitar, cuando te vimos ahí tirado en esa cuneta y nadie creía en ti y les dijiste a todos que les ibas a jugar una jugarreta. Estaba bien, estaba bien, estaba mal. Gracias, chaval. Gracias por llegar hasta aquí. Un paseo bonito. 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 Un